hola chicos bueno pues continuando con el vídeo anterior en el que nos dejamos la parte de su juego con iniciativa hoy lo que quiero que veamos de este jugador en concreto es la peor parte de su juego que para mí es su bueno tienen bastantes leagues la verdad es que ahora me estoy dando cuenta de que cogí un perfil bastante weak pero es que su juego con iniciativa es aberrantemente malo vale entonces vamos a empezar a comentarlo me voy a hacer aquí a un lado otra vez para qué aparezca ahí el had y podéis verlo vamos a empezar por él por el juego en river mismo que no lo comentamos en el anterior vídeo su juego en river me parece bastante decente pero sí que hay algunos sizings que parece que está blufeando por ejemplo dos tercios parece que es el sizing que si tenemos dudas no le vamos a pagar nunca ya que ganó 69 medio pot se lo vamos a bluf cachear hiper light se lo vamos a rasear mucho con determinadas manos vale no coger una mano media una mano débil que tiene su bambal y rasearla contra un sizing que no van a nunca prácticamente es bastante bastante locura vale y bueno más o menos los otros sizes los estaría pagando bastante también pero contra la overbet y contra el medio pot sí que le estaría bluf cacheando algo de más y contra sobre todo también contra el contra el tamaño de 2 tercios estaría overfoldeando le ligeramente vale luego puedo comentar el bet en river está bien el wong general de 60 me parece correcto y el fold a river race también me parece correcto luego vemos que ha puesto a un 41 en botes pequeños y gana un 57 lo cual me parece correcto me parece que está blufeando bien los botes pequeños pero me da la impresión de que cuando no pueden pasar dos cosas que esté poco concentrado en ese momento ya lleva bastante tiempo jugando y ahí sí que deje de lado bastantes botes pequeños y por eso tenga ese 62 default o que simplemente algunos botes que sí que tiene determinados que los tiene que atacar mucho y los tiene que blufear mucho y haya otro tipo de botes que directamente los regala vale no sé qué estará sucediendo aquí pero no me cuadra mucho ese 41 de bet en botes pequeños con un 57 de won con un 62 default en botes pequeños es un poco extraño vale al menos a mí se me hace un poco extraño luego en botes grandes tiene un 34 de bet que bueno a mí me gusta que los números estén más igualaditos el bet en botes pequeños y en botes grandes pero vemos que en botes grandes tampoco es que tenga mucho bet poco que sacar de este stat este stat se usa más en concreto así que no lo voy a comentar mucho y vamos a pasar a la fiesta vale voy a empezar comentando los ors y luego nos vamos a al postflop con iniciativa tiene un 21 de re en early en ep y mp combinado que estaba bastante bien el fondo es bien for bien luego un 28 de re en el cutoff puede ser algo altito pero me parece ok 34 default vale me parece también ok si os dais cuenta que hay varianza no va a tener en early que haber un rango más cerrado más fall que cuando abre desde cutoff y en cutoff de repente un forbet abismal y en early solo un 8 esto vale esto es la varianza que os comentaba de los forbes posicionales en el anterior vídeo y luego tenemos un 47 de re en el batón que es decente se está pasando un poco pero aquí viene uno de los leaks gorditos vale no se puede tener un 60 de fold al al trivet aquí y menos abriendo 47 entonces esto sí que me va a llevar a tanto desde la sb como desde el batón con ese tc de forbet que tiene de momento a meterle algunos blogs de más vale no voy a extender mucho aquí porque creo que lo que mola de verdad es verle el postflop pero vaya aquí se le pueden hacer cositas y luego en la cuando hables de las molde pues un 47% de error me parece bastante decente parece que está abriendo el mismo rango en batón y en sb lo cual no es tampoco muy extraño con un 49 default que es más o menos decente y un 25 de forbet aquí sí que nos está anulando bastante el poder meterle blas de más vale o sea le meteríamos el rango estándar y poco más sí que nos importa que postflops iniciativas algo weak para meterle blas pero justo aquí tiene bastante forbet y nos va a impedir llegar bastante bastantes veces al flop con lo cual no nos podríamos pasar mucho el limp el juego limp o sea cuando limpea me lo voy a saltar porque prácticamente no limpea y vamos a pasar a lo que importa que es el el juego postflop con iniciativa y nada vamos a empezar por lo por no sé por dónde empezar es que es bastante guau 57 de cibet ip bajísima vale con un bueno hace un 82% de las veces que cbtea sus seis ines minbet con un 58 de check fall vale esto depende obviamente seis sin que no se utilice al or pero desde la big blind fiesta vale o sea este señor no le tiro una se puede calcular matemáticamente no sale que le podemos defender ni tú seguro con estos números es una de las diferencias principales que encuentro de jugadores que están muy metidos en el solver a jugadores que de verdad saben explotar y demás que aquí un jugador que se ha explotado automáticamente ve que le puede defender ni tú y un jugador que no o sea no se ha preocupado de aprender explotador o le han dado unas bases bases muy básicas de explotador pues no va a haber esto vale este lead de aquí os permite aumentar el ev de todas vuestras manos preflop simplemente haciéndole call y eso tiene un gran impacto en vuestro win rate porque son manos con las que estáis bueno partís de un ev pues si estáis en la big blind digamos partís de un ev de menos 100 bb 100 o sea cada vez que foldeáis un 72 off en la big blind estáis perdiendo 100 bebés cada 100 manos una bebé por cada mano de las 100 que sucede con este rival lo que sucede con este rival es que tiene un league que nos permite defenderle a ver si nos habrá tres y media a cuatro no vale porque nuestra inversión preflop seguramente no nos dé para recuperarlo no lo sé ahora ojo pero como no es algo que sucede habitualmente en las mesas bueno pero normalmente este jugador va a estar abriendo a 2.5 o incluso menos desde desde el batón desde cutoff e incluso desde early contra early sí que me cortaría un poquito más porque el rango más cerrado contra cutoff ya le estaría defendiendo casi ni tú y contra batón le defendería seguro ni tú a este jugador simplemente ese 72 off que estaba perdiendo a menos 100 bb 100 perfectamente puede estar pasando a perder contra este jugador a menos 90 bb 100 si de menos 100 bb 100 pasamos a menos 90 bb 100 esa mano está teniendo un ev de más 10 bb 100 vale y eso es muy importante eso es algo que nos da infinito win rate y es algo es un concepto con el que quiero que os quedéis vale así que aprovecho ya que en estos momentos es cuando se supone que tengo que aprovechar para deciros que si os mola lo que os estoy contando y demás y y creéis que os ayuda pues que os escribáis porque es la forma la única forma de la que os pido que apoyéis al canal vale luego viendo la delay vale su delay obviamente va a ser más débil de lo normal porque su foldal al proof es de 58 es un foldal proof elevado que es lo que nos permite también con esa cibet baja cuando la acción ocurre fuera de ciegas vale cuando él está ip perdón cuando el juego ocurre fuera de ciegas no ip tiene un 48 de cibet con un 76 de check fold contra este jugador cuando abra y haya un recreacional por detrás un recreacional que se ha involucrado en la mano esto la ampliación en button en cutoff o donde sea o en small line de call incluso bueno en big line para flipar vale creo que no foldeo una en big line puede ser muy 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 hardcore vale porque es diseñado automáticamente en ese spot cuando chequea se olvida la mano es muy está muy face up entonces esto hace que el ev de nuestras manos que juegan call obviamente nos si hacemos el call call en button nos interesa saber que jugadores hay detrás porque si tienen escuches elevados también ven esto o demás o van escuchar mucho se van a unir más al bote etcétera más a un seguir recreacional involucrado o por involucrar con posible involucración pero vaya esto es un league que sí que se puede explotar vale no tanto como el otro que hemos que acabamos de comentar pero también es algo que tendríamos que tener en cuenta ya desde el preflop para poder adaptar algunas cositas y luego en ese versus bb pues un 46 de cibet con un 59 de foldal float defender y tú o sea es un señor que hemos dicho que si los bluffs tal porque tenía el forbet alto y demás no pasa nada call ya está o sea esto esto es aberrante vale esto es next level no sé bb recién nacido en cuna con sonajero este señor está ahí esto lo está jugando muy muy mal vale encima sólo tiene un 6 de check race que ya ya es catástrofe vale y luego el 23 de delayer o sea nada más que comentar señores ya es que yo cuando veo estas cosas es como que no puedo no puedo con esto al menos al menos al menos en su favor diremos que tiene un 30 de foldal race es decir pues contra rises y demás no lo hace mal pero bueno tiene un 0 de 3bet lo cual nos permite jugar ventajosamente de forma más ventajosa algunos tipos de manos como draus porque como nunca recibo un 3bet yo le hago raise con todos los draus que me apetezca y sobre todo si estoy ip materializo muchísimo mejor mi equity así que no sé es que tiene algunas cositas este señor que lo estoy viendo ahora es de verdad que no he escogido el jadas y el primer jadas y medio uiquecillo que he visto pero vaya es que guau luego para rematar todo si nos vamos a saltar vemos que tiene un 42 de cibet en tar 42 si fuera un jugador competente pues bueno hay jugadores competentes que la tiene más bajita y bien pero al menos en su defensa diremos que el foldal proof en river y el foldal flow tentar pues un 55 contra el foldal proof en river con un 42 de cibet sí que es algo altito pero bueno si tuviera la cibet un poco más alta sería respetable y el 39 de foldal al float en tarp pues está decente vale ese número sí que lo tiene decentillo también tiene decente obviamente después de la filtrada de valor que tiene al cibet en flop y la niteada cibet bajita del tarp yo le llamo niteada porque para mí es una niteada un 42 por mucho que por gto tenga que ser no muy alta y tal pero para mí es una niteada debido a esto claro en tarp foldal 34 al check race que va a hacer el hombre y ostras pues mira con esto ya me voy a colocar aquí en medio porque ya hemos terminado nada espero que lo que he comentado que comento siempre para mí lo más importante es que el contenido os sirva y os haga aprender y poco más con esto me despido así no sin antes bueno comentaros por si alguien no lo sabe esto es los datos que estoy mostrando el hat el bicho este es el hat de el hat avanzado educa poker que no sé exactamente en qué nivel se puede conseguir pero no es un nivel muy alto y es muy fácil de conseguir así que si queréis aprender tanto a leer estas estadísticas que obviamente os van a dar una ventaja a mi entender bastante grande en las mesas y o queréis conseguir el hat en la descripción dejo el link de educa poker para que os registreis y simplemente tenéis que ir desbloqueando contenido es completamente gratis el contenido se desbloquea jugando desbloqueando contenido hasta que llegues al hat vale a mí me parece como último voy a comentar que me parece muy importante usar si eres jugador de habla hispana usar el hat de educa poker porque al final es un hat que utiliza mucha gente y si en algún momento estudias con algún grupo de gente o estudias con algún compañero de más conoces a quien nuevo lo más normal es que si utiliza jade esté utilizando el hat de educa poker porque es al final la escuela que más años lleva para mí la mala es la más grande que haya a nivel de habla hispana y prácticamente toda toda la gente que juega a niveles altos incluso niveles medios y demás están usando este hat así que poco más que comentar suscribiros al canal ven mucho tiempo los vídeos os dejo por ahí mi twitter y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau 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 chau